Bueno, lo primero entonces es, me gustaría abordar el título de la pieza, ¿no? O sea, abordar la pieza por su título y el por qué ponerle pasaje Juanáhuac, ¿no? Y si lo estoy diciendo bien, para empezar, ¿no? Bueno, la idea con el nombre de pasaje Juanáhuac para titular esta pieza, básicamente surge porque fue la manera de aludir a una especie de espacio de tránsito de la lectura de una novela hacia la ciudad sublimada que existe, el volcán, que es justo Juanáhuac, que es en realidad el nombre de Juanáhuac de Puerto Navaca, pero que en la novela está usada como la síntesis de dos ciudades, que en realidad es Oaxaca y Cornavaca. Y bueno, en realidad era aludir a estos espacios del paisaje urbano, como son los pasajes que conducen de una calle a otra, partiéndolas de manera transversal, ¿no? Porque yo recuerdo algunos de los pasajes que efectivamente perviven en Cuernavaca y son este tipo de caminos abiertos en diagonal o de un punto a otro de una calle que te saca de una a otra calle. Y era un poco esto, ¿no? Pensar la pieza como una manera de introducirse de una ciudad a otra, de Cuernavaca a Juanáhuac, bajo el volcán. Sí, yo también creo un poquito como en términos, digamos, como del ejercicio cartográfico que implica, por ejemplo, la construcción de esta pieza, que un poco lo que se buscaba era de alguna manera no solo como sobreponer este espacio real y este espacio ficticio, sino generar además como un diálogo que diera como ciertas claves de lectura para una resignificación del espacio de la ciudad, ¿no? O sea, como por un lado reconocer, digamos, como el carácter histórico en un cierto sentido de la novela, o sea, y con histórico no me refiero a que narre como tal la historia de la ciudad, sino más bien decir como es una novela que de alguna manera ha marcado a N cantidad de artistas de la ciudad, pero al mismo tiempo recuperar, digamos, como ese universo, digamos, como que construye la novela en términos de escenarios y tratar de ubicarlos dentro del espacio físico de la ciudad, ¿no? Y aquí necesariamente como que tendría que irme al trabajo de investigación fotográfica, como a todo el trabajo de archivo, y me parece una, o sea, como que por un lado está esta cantidad de imágenes, pero también por otro lado está la forma en que están construidas, digamos, en esta cartografía que se despliega de formas, vamos a decirlo así, inusitadas, ¿no? No sé si me pueden hablar como un poco de esto, no sé si aquí ya también podemos empezar a relacionarlo con el aspecto circular, ¿no? Y con la gran metáfora de esta rueda de la fortuna, rueda del tiempo. Sí, yo, en términos un poco también como del trabajo a nivel, digamos, como fotográfico, una de las, digamos, como búsquedas que se tenía era justamente con encontrar, por así decirlo, ese personaje articulador que permitiera de alguna manera hacer ese cruce entre lo que era el trabajo propio de la novela y lo que era un poco el proyecto que nosotros estábamos buscando hacer. Y recuerdo que en muchos momentos hubo esta, como digamos, como diferentes fases de depuración en los cuales, pues, básicamente era como, bueno, a ver, pero en qué nos vamos a centrar, en qué nos vamos a centrar, y al final creo que el personaje se convirtió en la ciudad misma, ¿no? Y entonces, en el momento en que la ciudad se convierte como en este punto y que nos permite, digamos, como depurar la novela, es decir, como nos vamos de alguna manera a concentrar en estos como paisajes que se construyen literariamente, eso nos da ya como una clave también como para reunir, digamos, como las imágenes que de alguna manera empezarían como articular esto. El segundo hallazgo que de alguna manera también corresponde también a esta idea de utilizar a la, digamos, como la ciudad como personaje, justamente fue, digamos, ya dentro de la fotografía empezar a articular, por así decirlo, como motivos arquitectónicos. Y aquí entonces no solo es lo cartográfico en sí, sino además como la idea de que la arquitectura nos empezó a dar como ciertos motivos visuales a partir de los cuales se fueron como conformando estas imágenes que se ven en las diferentes pantallas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del Palacio de Cortés, bueno, está la muralla del palacio como un motivo que de alguna manera construye el pequeño cosmos que es el Palacio de Cortés, ¿no? En el caso del jardín, pues se trata justamente como la idea de diseño como de los jardines botánicos del siglo XVIII y XIX, lo que articula visualmente el resto de este como pequeño cosmos, ¿no? Entonces, a mí eso me parecía como interesante, como la idea de justamente pensar también lo arquitectónico como un motivo que de alguna manera le da continuidad dentro de estos diferentes momentos históricos a estos pequeños, digamos, como cosmos que construyen a ese gran personaje que es la ciudad, ¿no? Hay un aspecto que no quisiera dejar de lado y es el tema de los paisajes sonoros también, ¿no? Que van a la mitad entre algo nostálgico, pero también algo que retrata, que trae al presente, pero al mismo tiempo diáloga, siento que justo la parte del sonido es un hilado fino, digamos, entre un texto que les evocó y les disparó a ustedes distintos caminos a ya la pieza, digamos, anclada en este ejercicio de montaje y de lectura y de alguna manera subrayados, que se subrayan no solo los pasajes de un libro, sino se subrayan las memorias personales, ¿no? Y, bueno, ese toque sonoro me interesa mucho también. Sí. Este, el trabajo sonoro justamente lo lleva a cabo un artista de Cuernavaca y justamente un poco el trabajo con él o las indicaciones un poco que nosotros buscamos dentro del trabajo que se hizo con el sonoro fue un poquito, por un lado, justamente darle un cierto tipo como de carácter ambiental a estos como diferentes escenarios, pero por otro lado, rescatar algunos de los motivos simbólicos que Carlos había identificado para cada uno de los escenarios y, por otra parte, además, obedecer a un cierto como cambio de temporalidades. Todavía no hemos entrado justamente a esta idea como de la temporalidad que corresponde, digamos, como a esta circularidad que tienen los diferentes escenarios, pero justamente, digamos, como la idea del paso del tiempo dentro de la ciudad también fue algo que fue relevante para nosotros. Entonces, el sonido de alguna manera sirve como una forma para remarcar también este paso temporal. A veces esto sucede, por ejemplo, a través de un motivo muy específico, como puede ser el tren, ¿no? Y el tren entonces de repente nos remonta a un cierto pasado por Navaja en el cual las vías del tren eran como super marcadas, ¿no? Y cómo ese sonido va transicionando, por ejemplo, hacia el sonido de los coches, ¿no? Entonces, hay escenarios donde empezamos con un sonido muy específico, por ejemplo, como el tren, y acabamos en el sonido como del bullicio de la ciudad y los coches, ¿no? Aquí creo que justo la clave de la navegación es esa rueda de la fortuna, ¿no? Entonces, pues cuenten un poquito cómo se construyó esa interfaz a partir de esta idea de rueda, ¿no? Que la tenían ustedes como muy clara. Bueno, Carlos, la tenías clarísima. Sí, en el capítulo de inicio, de arranque bajo el volcán, que en realidad arranca un año después de lo que sucede en la novela, al final de ese capítulo aparece en las últimas líneas la imagen de una rueda de la fortuna que gira hacia atrás, ¿no? Entonces, justo con esta imagen es como arranca, después de este preludio, desde una especie de presente en la novela, arranca de aquello de lo que hablan en ese capítulo primero. Y, pues, obviamente es una metáfora clarísima del paso del tiempo, de cómo va a arrancar una historia en la ciudad un año atrás. A la cual nosotros, como intérpretes de esta pieza, podíamos subirnos y usarla para crear un sentido nuevo para Bajo el Volcán, ¿no? Que hay que decir que es una novela que permite este tipo de interpretaciones, de nuevas creaciones, en todo caso, porque es una novela hecha, pensada por su propio autor, para tener muchas capas, ¿no? Y una de esas capas es la simbólica. Entonces, claro, está llena de este tipo de referencias que significan otra cosa. Entonces, una rueda de la fortuna puesta ahí es, obviamente, una alusión al paso del tiempo hacia adelante y hacia atrás. En principio, en ese capítulo, es hacia atrás, pero después, bueno, tiene otros desplazamientos. En ese sentido, hay dos cosas ahí que son interesantes. Por un lado, como apunta Carlos, la rueda de la fortuna, pues, justamente, es como un símbolo del paso del tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo, como su nombre lo dice, pues, tiene que ver con el destino, ¿no? Y con esta cosa un poquito como fortuita que sucede con el destino. Entonces, por ejemplo, para mí era como bien interesante esta relación entre la trayectoria histórica de este personaje, que era la ciudad, en relación con esta rueda de la fortuna, pensando que en realidad ha sido como una trayectoria histórica como con varios tropiezos, ¿no? Es decir, no podemos ver como una historia lineal de Cuernavaca, sino básicamente como una historia de subes y bajas en los cuales ha tenido como momentos de esplendor y momentos también como incluso bastante trágicos en su historia reciente, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta, digamos, como esta circularidad a la que obedecen la mayoría de los escenarios, o bueno, más bien todos los escenarios, justamente por un lado, construye un pequeño como microcosmos, es decir, como tiene esta cosa, esta característica de ser como un pequeño planeta, ¿no? Un planeta como autocontenido en estos escenarios, pero es un planeta que, de alguna manera, en esta rotación que hace la interfaz, justamente trataba de hacer como, de alguna manera, esta noción, digamos, como de paso del tiempo. Entonces, en ese sentido, visualmente, hay una cierta como fragmentación de los escenarios en cada ciertos grados, que corresponde justamente a la fragmentación que hace un poquito como visualmente la Rueda de la Fortuna. Y en ese sentido, el paso, digamos, como conforme tú vas, digamos, como avanzando en estos escenarios y vas como rotando estos escenarios, lo que estás haciendo también es avanzar en el tiempo dentro de la narración, pero además en el tiempo dentro de la ciudad. Entonces, normalmente las fotografías iniciales de cada uno de estos escenarios son fotografías mucho más viejas, mientras que las composiciones, digamos, del final de la rotación, normalmente son fotografías como mucho más recientes y entonces también hacen, digamos, como una referencia a este paso del tiempo dentro del propio personaje ciudad. Pues, no sé si quieren decir algo más. Yo creo que por aquí podemos cerrar y, bueno, con una invitación a los lectores, usuarios, navegantes, cibernautas, o como nos sintamos cuya nomenclatura mejor les acomode, a que se echen una vuelta por el pasaje con Aguac, ¿no? Sí, pues justo, una, yo creo que es eso, ¿no? Como, por un lado, creo como últimas palabras, pues un poco reconocer el trabajo que se hizo como colaborativo, ¿no? Como de la pieza, ¿no? O sea, en realidad estamos, Carlos y yo como autores principales, pero bueno, un trabajo como importante de colaboración es justamente con Galo para la parte de Sonora, también Dora Bartilotti nos apoyó mucho en la parte visual y de diseño, ¿no? Tuvimos, digamos, como unas versiones previas de diseño que también trabajó Cristóbal Sánchez, ¿no? Entonces, es un trabajo que de alguna manera fue como amplio, fue casi un trabajo de casi dos años, ¿no? Y en el fondo, por la complejidad de todo lo que queríamos de alguna manera como plasmar en esto, pues de alguna manera requirió un montón de etapas y etapas y etapas como de reconceptualización, depuración, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, reconocer esa parte y justo, pues esperar un poquito que aquellos que lleguen a navegarlo, pues que lo disfruten, que puedan navegarlo un buen tiempo, que puedan un poco escuchar, ver a detalle como las imágenes, ¿no? Y apreciar un poquito como lo... ese trabajo colaborativo que se hizo. Ok, pues muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias, Carlos. Y también a Rodrigo, que está ahí apoyándonos.